Hola chicos, bienvenidos nuevamente con ustedes para explicarles este task que consiste en categorizar productos que nos estén dando de la manera correcta este task tiene bastante margen cuando decimos margen hablamos sobre que tiene varias categorías, pues en este caso como es categoría en la que pudiera calzar entonces nos dan un producto en este caso me están dando un traje de rana yo veo en la descripción que dice disfraz de rana acá me preguntan que si la traducción para ese producto es correcta yo al enlazarlo en la descripción con el producto que me dan veo que si es correcto a decir verdad todas las que he pasado la primera respuesta es si aquí es donde viene lo que se muestra como engorroso pero en realidad no lo es acá nos preguntan en que categoría entra mejor el producto que nos están dando debemos revisar las primeras tres categorías que nos dan esto dice conjuntos de figuras de acción zapatos casuales y de vestir y cofres y cajas de almacenamiento como veo en un disfraz no entra en ninguna de estas tres categorías no entra en conjuntos de figuras de acción zapatos casuales y de vestir ni cofres de cajas de almacenamiento debo buscar otra categoría que se adapte mejor a este producto cuando sea así nos vamos a other y aquí debemos buscar en esta categoría la mejor que se adapte recomendamos utilizar una palabra clave en el buscador para que no se nos haga tan tedioso yo voy a colocar disfraz en inglés verdad porque no nos va a servir en español para que él me lleve hasta donde tiene eso podemos ver tiene varios esto es disfraz con gafas verdad no nos sirve esto son esto no nos sirve realmente vamos a ir uno global vamos a irnos a este que habla de ropa y accesorios y disfraz de accesorios seleccionamos la categoría vieron que no tuve que pasar por nada de eso con el buscador me lleva exacto hasta la categoría selecciono y me lleva a la categoría final ok vamos a ver esto es un circuito cerrado de cámara envio la descripción y me lleva exactamente lo mismo son como cámaras digitales para empresas para casas verdad decimos que si no son libros no son películas no son zapatos entonces tengo que marcar una categoría voy a marcar aquí digital camera y voy a tomar la opción de digital camera y voy a tomar la opción de digital camera acá tenemos un bloqueo de superposición de barra derecha una cerradura una cerradura una cerradura ok vamos a marcar que si no son libros no son guantes de agua no son licuadoras marcamos over vamos a colocar aquí esta palabra que me dan aquí arriba para ver overlay overlay me da unos resultados yo voy a tomar este resultado el único que me da con esa palabra y me voy hasta allí si ahora vamos a ver esta en bobina para camioneta Isuzu en bobina digo que si bobina encendido digo que si aquí veo la palabra una de las palabras coils la veo aquí si yo traduzco esto bobina de ignición porque me están hablando de bobina por lo tanto la voy a tomar esta me dice marques colgando de la pared lámpara colgante marques ok me voy por si no son perfumes no son almohadas decorativas y no es nada con con reparación de automovil y hardware verdad me voy a other y como vi que son lámparas colgante puedo buscar lámpara colgantes de la pared vamos a ver que me dice si le doy a estos son de escritorio vamos a ver si tengo una así que me de una opción así no nos hagamos tanto rollo con esto chicos esto es el aceite verdad entonces vamos a buscarlo a ver si no va por lámpara directo en general también entra bien si consigo la lámpara colgante de pared también entra si no se haga mucho rollo por eso vamos a ver digital camera esta me la esta sombreando porque es la corrección según el multi cierto el producto entonces vamos a copiarla y vamos a buscar en la guía copie nada más el producto el producto me voy a la guía control F me sale este cuadrito yo borro lo que ya tenía allí busco lo que debo verificar es que lo que yo marqué como producto sea el mismo producto que tengo acá y estas son mis respuestas porque les digo esto porque muchos marcan eh un producto y se le marca así y colocan de una vez no revisan que no es el producto que les están pidiendo entonces moca con eso cuando les aparezca así solamente se paran aquí le dan enter y van a buscar hasta que les aparezca mira ve no es el mismo producto hasta que les aparezca el producto aquí esta digital camera y mis respuestas van a ser esta camera photography entonces yo que voy a hacer ya se que voy a darle yes y other y para esta opción voy a marcar lo ultimo las ultimas palabras digital camera vamos a ver si other digital camera camera el me va a abrir el menú me esta dando uno solo aquí yo lo voy a tomar vamos a ver me dice que mi ruta es camera, photography y optics camera, photography y optics ya después de la flechita viene siendo la la segunda opción que me da cuando se abre aquí osea esta es una, dos, tres tiene tres partes esta es la segunda parte primera parte esta aca segunda parte la segunda parte yo tome camera y camcoder no la tome sino que me fui directo pero ya me lo trajo camera y camcoder y digital cameras osea que esta bien si no es nada tedioso utilizar la guia chicos solamente deben estar pendientes que lo que estan buscando sea igual a lo que le dan la guia y colocan la respuesta eso es todo vamos a ver esta dice borla de espuma es como es como que vendría haciendo esto pulidos de auto o que es para pulir los automóviles aquí esta automóvil y limpieza esto tome esa esta esta me habla de barra de led con lupa osea como como lámparas también verdad acá la tengo lámpara luces eh bombilla 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 ok listo chicos esto es todo enviamos y pasamos sin problema y pasamos sin problema alguno vamos a ver esta otra corrección que me esta marcando mi herramienta la marco la busco acá no me la esta dando estoy marcando mal ya me di acuerdo marco esto la busco acá y ahí la tengo esta es exacta la que estoy buscando y mi respuesta me voy ahí por dream bits ya se que aquí dream drill drill buscar drill nada mas para ver drill bits excepto lo que yo vi por allá verdad vamos a ver verijo tools tools and hardware power si es la misma si listo chicos no se hagan entonces tanto problema por este task busquen una palabra cuando no la tengan acá que los categorice una palabra clave si es preciso de aquí mismo si es lámpara si le dicen lámpara de pared ya vieron lámpara de techo lámpara de piso si buscan la categoría lámpara en general él no lo va a raspar porque entra dentro de la misma categoría un task que tiene bastante margen por lo tanto es aceptado entonces suerte chicos y cualquier duda no duden en preguntarle a los asesores chis gracias la y yo de siempre las